¿Cuáles son los 7 pasos de programación los que requiere Da Vinci de parte de los gobernantes que adquieren nuestro sistema de sustentabilidad planetaria? El primer paso es el layout general del terreno. El segundo paso es cuantificar de cuánta moneda verde dispone el terreno a ser gobernado. El tercer paso es afinar esta cuantificación para obtener una simulación de nuestro gobierno, ahora ya 100% sustentable. El cuarto paso es recibir la información de los 4 elementos de la vida que nos van a dictar las líneas de energía de las parcelas. El quinto paso es reforestar masivamente nuestros terrenos, porque son los árboles, el agua, los bosques y sus nutrientes los que sustentarán la vida aquí. El sexto paso es urbanizar con la conciencia, que utilizar mucho cemento solo destruirá lo ya logrado hasta hoy. Y el séptimo paso es agregarle el reino animal para que viva aquí con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!